Hoy vamos a revisar los tres fallos más frecuentes que humanizan a nuestros perros. Probablemente estés cometiendo alguno. Si quieres evitar que tu perro padezca comportamientos neuróticos, ansiedad, estrés, sobrepeso, miedos e inseguridades innecesarias, y quieres que tu perro sea feliz y tú vivir tranquilo sin verlo sufrir, has de ver este vídeo. ¡Hola! Soy Manuel de CaneService, psicólogo, coach y alistador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal si quieres aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz, puedes registrarte en el link que te estoy dejando en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Lo primero que vamos a hacer es buscar en la Wikipedia qué es la palabra o qué significa antropomorfismo. Antropomorfismo es la atribución de características y cualidades humanas a los animales de otras especies, objetos o fenómenos naturales. Es considerada una tendencia innata de la psicología humana y se trata de una forma de personificación parecida a la prosopopeya. Muy bien. Y aquí pues podemos ver pues un robot que le atribuimos cualidades humanas. Aquí pues un gato creo que es con forma de persona o de humano. Y pues bueno, vamos a ver cuánto mal nos llega a hacer esto cuando lo proyectamos sobre nuestros queridos perros. Vamos a escuchar la opinión al respecto del entrenador de perros más famoso de toda la historia. Y a la ballena como ballena. Y al perro que vive más cerca del humano se le cambia su identidad y luego se le culpa por el efecto secundario que es causado por esa por esa razón. A ver, contéstame con muy directo. ¿Es bueno darle besos a los perros? Besar a los perros como si... Los perros huelen la parte de atrás de otro perro. Error número uno. Hablarle pensando que no se entiende. No, el perro no te entiende cuando hablas. Él solo sabe si tú estás contento o enfadado. El perro no tiene la capacidad para comprender nuestras frases. A pesar de que sí que pueden aprender las palabras que son relevantes para ellos y que a menudo usamos o que a menudo usan sus dueños para dirigirse a ellos. ¿Vale? No descuides que aprenden por asociación y que están constantemente observando y en muchos casos saben cómo vas a reaccionar porque están todo el rato observándote. Hablarle a tu perro pensando que te entiende suele traducirse en perros desobedientes que no obedecen porque no entienden qué han de hacer y en perros inseguros que en muchos casos muestran agresividad, miedo y deterioro del vínculo. Error número dos. Tratarlo como a un bebé humano. Vestirlo, pasearlo en cochecito, llevar su colchoneta a la calle para que esté cómodo y no tenga que estar en el suelo porque están demasiado duro. Son algunos ejemplos típicos que vemos con frecuencia por la calle y que por supuesto hacen perros muy blanditos e inconsistentes que se ahogan en un vaso de agua. Perros que no tienen capacidad para afrontar un problema por pequeño que éste sea. De hecho, para este tipo de perros casi cualquier cosa que salga de su guión establecido supone un problema. Por tanto, estamos hablando de perros que son muy infelices, muy inseguros, que además padecen estrés crónico y que experimentan un vacío interior muy grande. Error número tres. Atribuirle emociones y sentimientos propios de los humanos. Creo firmemente que los perros comparten emociones básicas como la alegría, la tristeza y el miedo con nosotros. También algunas más complejas como pueden ser, por ejemplo, la frustración. Cuando hablamos de emociones básicas nos estamos refiriendo a reacciones psicobiológicas que nos sirven para adaptarnos en el entorno y subsistir como especie. Por ejemplo, si no tuviésemos miedo, ni los perros ni nosotros hubiésemos sobrevivido como especie. El problema es que tendemos a malinterpretar las emociones y los sentimientos que muestra nuestro perro, atribuyéndoles funciones demasiado complejas propias de nosotros, de los humanos. Por ejemplo, es muy frecuente atribuir a nuestros perros la capacidad de sentirse culpable, de odiarnos o de hacer cosas espesamente para fastidiarnos. Al hacer esto estamos ignorando por completo qué es lo que genera en nuestro perro estas reacciones. Y puedo asegurarte que en la mayoría de casos detrás de estas reacciones hay una educación inconsistente, falta de límites y desconocimiento sobre cómo educar correctamente a su perro por parte del dueño. Y si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no, y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz, puedes registrarte en el link que te estoy dejando en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!